Tú, la de tantas promesas bonitas, la de aquella pasión infinita que solo en tus brazos pude conocer. Tú, la mujer de toda mi confianza, derrumbaste un altar de esperanzas que solo contigo pensaba tener. Tú, la que nunca creía en el engaño, ni pensaba en amores extraños, porque era muy grande el que había entre los dos. Hoy me tienes muriendo de pena, mi pasión fue un castillo de arena, que un día de verano el viento arrastró. Con tu mal comportamiento me has herido, en la fibra más profunda de mi orgullo. Y hoy me tienes en el borde del abismo, a la sombra de un camino muy oscuro. Ya no volveré a confiar en tu cariño, aunque tenga que morir al lado tuyo. Rafael Guillermo, con el amor más grande. Tú, quien después de vagar entre sombras, a mi lado encontraste la gloria que nadie en el mundo te quiso brindar. Tú, la mujer que era toda mi vida, hoy me causa tan hondas heridas, que si me descuido me pueden matar. Yo, borraré aquellas desilusiones, entonando sentidas canciones, buscando entre notas poder olvidar. Que viví tan feliz a tu lado, como el perro que la me he confiado, la mano traidora que le ha despegado. Con tu mal comportamiento me has herido, en la fibra más profunda de mi orgullo. Y hoy me tienes en el borde del abismo, a la sombra de un camino muy oscuro. Ya no volveré a confiar en tu cariño, aunque tenga que morir al lado tuyo. Ya no volveré a confiar en tu cariño, aunque tenga que morir al lado tuyo. Elena Patricio, con cariño. ¡Adiós! ¡Uepa! ¡Uepa! .. ¡Gracias!